recordarles que hoy es miércoles y los miércoles nos visita nuestra coach y la que asesoran esto flow cuando se lleva a la selección está bonita exacto yo la bendiga está bonita no no el número mío sólo para contacto de trabajo si no evite ser bloqueado gracias bueno uno nunca son modelos de negocio todos los modelos de negocio que sean escalables pueden participar en redes sociales señores buenas tardes qué bueno que están ahí en sintonía con este su programa y hoy tenemos un tema muy interesante tengo que hablar así porque se me quedó el tipo de i'm sorry y la gente de facebook también lo quiere disfrutar y es que hoy vamos a hablar de algo que me preguntan mucho y es que con el auge de la publicidad en redes sociales muchas personas quieren aprovechar el hecho de que es un poco menos costosa que la publicidad tradicional y quieren aprovechar la otros lo han intentado con desconocimiento y es por eso que tienen una mala impresión y dicen que la publicidad en redes sociales no funciona pero tengo para decirles lo que siempre le digo que si usted no sabe usar una cosa diga que es que usted no la sabe usar y no que no funciona de hecho dentro del amplio mundo del marketing digital hay una persona que se encarga o se llama el ads manager o el manejador de anuncios que es la persona especializada en lo que son las herramientas de anuncios pagados tanto con google adsense como también con las redes sociales o sea no es que el community yo fui eso de un candidato de aquí no mencionar el nombre trabajé eso no fue ahora no me compró ni una salida estamos que en 2020 fue la campaña 2016 que me va a ser eso el as manager y le funcionó muy bien porque ganó seguimos buena gracia luego de esa pausa comercial lo que quiero que ustedes entiendan con esto es que el community manager común a ese que usted contrató y sobre todo si el sobrino suyo el empleado o un amiguito que le cobra por subirle fotos una gente así no es un experto en anuncios eso es una especialidad dentro del marketing digital que se hace se estudia y se paga en dólares para aprenderla estableciendo este parámetro vamos a hablar entonces hoy le voy a dar un tip que le va a servir mucho si usted es un emprendedor y no puede quizás pagar un un social media manager no tiene la asesoría de un community manager que esté preparado que haya estudiado o no tiene quizás el tiempo para usted investigar mucho le voy a dar un tip que va a cambiar completamente la forma en la que usted hace sus anuncios y sobre todo va a cambiar la forma en la que usted ve los anuncios de redes sociales en redes sociales y en internet lo primero es que en redes sociales hay dos tipos de formas de hacer las publicaciones pagadas que es impulsar publicación lo que llaman el bus post o crear un anuncio desde la plataforma de facebook business cuál es la diferencia cuando impulsamos una publicación generalmente facebook hoy e instagram te dicen cuando una publicación le ha gustado a la mayoría de las personas que siguen tu cuenta y te dice a 80 por ciento de tus seguidores le gusta esta publicación a 90 por ciento de tus seguidores le busca esta publicación a lo que tienen cuenta como empresa que lo que te está diciendo facebook con eso que ese contenido de por sí sin tu pagar ya funciona ya está gustando y que sería un buen candidato para tú hacer una publicidad pagada cuál es el defecto de hacer una publicidad impulsada sin hacerla desde el facebook ads manager sin el facebook business y es que cuando tú impulsas una publicación generalmente tú no estás segmentando tú no estás eligiendo el público al que tú quieres que le llegue y que hace facebook facebook simplemente hace que más personas vean esa publicación pero no necesariamente la van a ver las personas que a ti te interesa que la vean porque no está segmentada lo bueno de la publicidad online lo bueno de la publicidad en redes sociales es que nos permite elegir a quien queremos que vea nuestro anuncio conforme a nuestro cliente de algo ustedes saben que yo siempre le hago hincapié que usted tiene que elegir su cliente ideal desde antes de hacer su primera publicación en facebook o en instagram porque esto va a marcar la diferencia a diferencia valga la redundancia de los medios tradicionales donde simplemente el anuncio sale y luego a ver todo el que está en sintonía las redes sociales vienen a revolucionar esto porque nos permiten conforme a los datos que nosotros como usuarios de instagram de facebook de snapchat de twitter le damos a la plataforma porque usted ya en un formulario que dice de dónde usted es qué edad usted tiene y según a las cosas a las que usted le dé like usted le está diciendo la plataforma cuáles son sus gustos y preferencias me voy un poquito más profundo si yo en facebook lo que vivo siguiendo son cuentas de maquillaje de belleza hace todo lo que le doy la tiene que ver con este tipo de contenido cuando una persona en mi región busque poner un anuncio para personas de mi edad y con mis intereses que le interese la belleza todo lo que es nutrición todo lo que es maquillaje cuando tu anuncio salga si tú segmentas bien me va a salir a mí que de por sí ya me interesa comprar o toda la información que tiene que ver con ese producto mientras voy a poner un ejemplo pónganme un producto chicos para ponerle un ejemplo díganme un producto cualquiera no podemos hablar de los concheros no uno de verdad un producto de verdad que como vamos a poner un ejemplo pastelito netto flow para elito netto flow ok si el público aparte netto flow es son los pastelitos que son mucho más económicos estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo que no es muy alto entonces qué hacemos con esto si son pastelito un ejemplo para los colegios y para las cafeterías son pastelitos de precios bajito lo que significa que lo van a utilizar quienes los estudiantes de ese colegio o de esa cafetería de ese colegio qué edad tienen tienen entre qué sé yo siete años a 16 18 años dónde viven en san francisco de macorís cuáles son sus intereses todo lo que le interesa a los jóvenes hay muñequitos específicos que le interesan programas de televisión que les interesa eso te permite a ti con poco presupuesto en vez de tirar golpes a la ciega a ver quién te va a comprar que tu anuncio le salga única y exclusivamente a gente que le interesa comprar lo que tú estás vendiendo entonces cómo hacemos esto impulsar publicación no te da ese rango tan específico simplemente se la muestra más gente cuando viene a ver le muestra un producto que para personas jóvenes y atléticas a gente de 40 y pico de años que lo que le gusta es estar sentado viendo mariala del barrio entonces hay un problema esa gente aunque vea tu anuncio no te va a comprar por eso es tan importante aprender a segmentar y saber lo que es el data análisis el análisis es analizar el público que tú tienes que igual que la política si tú tienes que saber enganchar en qué público tú vas a poder mandar tu producto o tu anuncio o el mismo contenido que se hace aquí tienes que tener un análisis de las personas que te van a chequear lo que los políticos veo mucha gente poniendo claro en sentido político veo mucha gente que está poniendo mucha publicidad y gonzalo lo consiguió porque parece ser que yo han sabido que gonzalo ya yo estaba que me da valencia si gonzalo te salía a ti ya está en la sopa no es personal es el sosiego entonces eso hacía que buscaba la forma de que ese público lo veía y que supiera que lo que estaba pasando con él exactamente y se metió tan rápido que en menos de dos meses fue el candidato elegido y lo que más ellos utilizaron fuera red fue el pago de publicidad de redes tú literalmente no puede poder prender la computadora se vuelve la cara a gonzalo castillo y es muy triste decirlo pero y es algo que te da palpable es palpable yo siempre le he dicho igual que como las entrevistas que hacemos y las personas que vienen a invierten aquí esto es algo que tú sabes cuántas personas llegaron exacto no es algo que tú estás adivinando es tangible tú le puedes y mira te vieron tanta tanta persona entonces eso es lo bueno del pago de publicidad que pago de publicidad que muchas empresas hacen eso es buscar la forma de llegar al público y saber a cuántas personas le llegaron yo tengo un amigo ellos abrí que él es dueño de una clínica dental y él me decía yo cuando invertía 50 dólares o 30 dólares en un anuncio dental me llegaban muchísimos clientes hasta clientes que no eran de su propia ciudad o sea que de fuera de la ciudad o sea que tú vinieron de él porque vieron la publicidad es lo que pasa y en ese mismo tenor porque es mejor usar la herramienta de facebook business porque esta herramienta si te permite hacer lo que se llama el data analysis que es segmentar y elegir a tu público ideal como tú lo eliges de acuerdo a la segmentación a quienes tú saben que consumen tu producto y que lo necesitan un ejemplo si yo vendo productos para el cabello productos para la caída del cabello quienes son mis principales consumidores son mujeres no son hombres entonces ahí te eliminas un género completo no son niños tú elimina a los niños mujeres de qué edad vamos a suponer que las jovencitas casi no tienen ese problema vamos a suponer que son mujeres de 25 a 35 años y tú eliminaste los hombres por completo los niños por completo y todas las mujeres que son menores de 25 y mayores de 35 años que hace eso que va específico entonces con menos dinero tenemos más resultados claro y también por ejemplo pasa ahora en san valentín si tú vas a vender un producto que vaya dirigido para que la mujer lo compre elimine el hombre o sea es lógico y es igual que si tú vas a venderle algo para la para que la mujer lo compre perdón que el hombre lo compre también tiene que eliminar a la mujer porque es un ejemplo específico yo que estoy buscando ejemplo flores para para la esposa mía quiero buscar la para que tú siendo a menos que tú te quieras auto regalar lógico pero para que tú vas a poner más tu público para las femeninas si las femeninas no las que te va a comprar el que te va a comprar es el hombre es el hombre y hay que tú tienes que saber cómo jugar en el pago de la publicidad exacto entonces ese tipo de cosas te lo permite hacer la herramienta de facebook business en facebook business a diferencia de impulsar publicación impulsar publicación te permite que te vean más personas alcanzar a más personas pero mientras la herramienta de facebook business te permite opciones como si tú estás promocionando una aplicación descargar aplicación más reproducciones de vídeo más visitas a la página comprar directamente enviarme un dm que son opciones que impulsar publicación no te permite si tú lo que estás es haciendo una campaña para recolectar datos o sea recolectar los correos para hacer una campaña de correo masivo y calentar esos posibles clientes lo que más te conviene es enviar enviar un mensaje o dejar tu correo que es una opción que la que la parte de los anuncios te permite hacer que es lo ideal lo ideal es que usted busque una persona experta en anuncios habemos personas que trabajamos eso hacerle la campaña de anuncios te contrata una persona mira yo quiero que usted me crea una campaña para determinado contenido por favor contrártelo porque a veces usted viene y por eso está de crédito y sin darse cuenta eso no funciona yo pague tanto no eso pero le sale que usted puso a lo loco ilimitado o sea que esa tarjeta como una persona que llegó a contratarme porque hizo lo siguiente la persona puso en vez de poner que quería que fueran 50 dólares en total puso 50 dólares por día y se dio cuenta a la semana y dijo bueno acá pero fue 50 que yo elegí y entonces le puso hubo un amigo de nosotros el jorge el cantante el puso youtube tanto y cuando llegué cuando chequeó ese me tiró ese tarjetazo de 300 dólares ya tú sabes entonces por eso que usted tiene que asesorarse con alguien que domine la materia como le dije esto no es algo que todos los community manager lo que son de verdad lo dominan sino que es una persona específica que se llama el ads manager o el manejador de anuncios entonces cuáles serían los tips para allá para cerrar en este caso en vez de impulsar publicación mi recomendación como experta siempre sería cree el anuncio desde cero otra cosa aunque te diga que también publicar el anuncio en instagram como consejo profesional lo ideal es que tú adaptes tu anuncio para instagram porque se lo he dicho hasta alcanzar yo creo que tan hecho se lo aprendió todas las redes sociales no se manejan de la misma forma y el contenido aunque sea el mismo no se presenta de la misma manera porque son públicos diferentes lo que están en las diferentes valga la redundancia a redes sociales entonces el mismo anuncio no me lo ponga igualito en facebook y en instagram usted tiene que elegir un presupuesto acorde a los resultados que usted quiere porque usted no me puede decir a mí que usted quiere una campaña de anuncios que usted genere pueda vender 100 mil pesos que luego invertir son 10 dólares o sea se cae de la mata eso no tiene lógica como te va a generar 100 mil 100 mil pesos de ingresos invirtiendo 10 dólares 500 pesos en que cabeza cabeza tiene que haber un margen y por supuesto tiene que ser muy cuidadoso con sus datos en internet no le floje su tarjeta de crédito a todo el mundo tenga su clave usted como mucha gente que contratan community manager wannabe que crean ellos las cuentas y no le dan a ellos los accesos y los correos no porque generalmente cuando usted pone anuncios y usted no le vincula su tarjeta su información de tarjeta de crédito está ahí y no quiere usted saber las veces que yo he tenido que ayudar a gente que ya le han consumido dinero le han congado la tarjeta y le han hecho un reguero de tollo simplemente porque usted no tiene dominio de su información personal y eso es muy delicado mi hermana que me está atacando que lo ayude con eso porque a veces no porque como yo no yo no lo digo no no tú vas a facebook business directamente desde tu pc tú lo registra normal porque a veces hay personas que lo hacen desde su propio celular y se le hace oye no hagan eso o sea no no vengan ni que apagar publicidad directamente desde instagram y desde facebook con su celular cuando lo hace el business manager en el celular no es igual no y no sólo eso no lo organiza bien como te digo puede meter la pata puede pagar algo de más esa es una otra les rechazan muchas veces que me pasó con un cliente les rechazaron la tarjeta y ella decía no pero está bien no tengo ningún problema y yo no lo que pasa que tú lo estás haciendo desde tu celular no tiene todos tus registros y cuando tú vas a facebook business tiene como si no existiera la tarjeta ha pasado sí y pasa mucho más seguido entonces si usted ya entendió que necesita hacer publicidad en redes sociales quiere una asesoría profesional con resultados garantizados se puede comunicar conmigo 8 0 9 8 12 17 12 8 0 9 8 12 17 12 y 8 4 9 4 0 2 0 9 0 9 arroba yo sobre garcía en todas las redes sociales tengo un giveaway en mi cuenta de instagram para las chicas así que aprovechen que los premios están muy buenos arroba yo sobre garcía para servirle y chicos muchas gracias y recordarles que vienen las candidaturas senatoriales y de diputados para que vayan de ellos ahora y por favor no haga con tiempo porque yo salio vaya con tiempo y así tú sabes franklin américa usted quiere para que ahorita no venga y nosotros vengamos para y le mandamos su funda y después usted pregunta por qué y esos diputados que también van a ser candidatos como el amigo no le pasen como como los regidores si no vayan con regidores hubieron regidores que eso viene los candidatos de senadores y después que vamos vamos a analizarlo eso viene porque viene porque viene señores quiero que le mande a villalona por whatsapp no sé si él tiene la imagen este martes yo creo que está cogiendo por llegar pero bueno estaremos allá estaremos allá en puntacana allá en la entrega la entrega de la de los nominados al premios hit los nómina no voy yo tengo y ahí tengo otro flaco que es de menos endulzán que estaba se ha hecho fue ahora así que este 18 de febrero estaremos en la nominación de los premios hit evento internacional así que las personas atentos a telenor.com.deo de antemano agradecer a ávalo discotec y a jr rencar que serán los los patrocinadores de de esta cobertura que tendremos este febrero este martes 18 de febrero para saber los nominados tengo entendido que habrán categorías dominicanas y de los urbanos vamos a ver si lo encuentro aquí para para ir diciéndole ok lo que los premios y tienen tengo entendido que hay mejor vídeo del año estará artista and andino del año que parece ser que es un premio dominicano para el de los masculinos le dicen andino mejor artista del sur sur es de suramérica va a ser una nueva categoría también va a estar mejor artista urbano que se nueva esa se incluyó ahora que para que las personas sepan también estará mejor colaboración y también de la mejor grupo o banda así que las personas atentos a este evento internacional verán las entrevistas que voy a traer este martes así que estaremos allá cubriendo esta rueda de prensa para saber todo lo que va a pasar el 14 mayo 14 que es la entrega de los premios hit de htb el año pasado tuvimos una cartera de artistas muy importante tuvimos a john y lennox en farruco anuel caro g invitamos a an oriel entrevistamos a santiago matías estaba también en ese momento juanes muchísimos o sea muchos artistas a la sensation muchos artistas que pudimos entrevistar en el pasado premios y este año estaremos con todo así que las personas atentos a las redes sociales y atentas a los ososbrosos que estaremos presentando todo lo que sucedió en la nominación de premios hit neto flow ya terminamos por hoy señores el hombre se va por un riso de papá de día quién un riso de mi cama en la cama señores no me gusta que ponerle como hora y media a la gente atención los jefes mañana no tenemos programas mañana es un programa especial de cierre de campaña estaremos el viernes aquí lo motivo yo no estaré pero los muchachos estarán aquí hablando sobre lo está aquí san valentín que esperemos que neto flow vaya a la calle así que tiene que ir a la calle un invitado vamos a ver si buscamos una psicóloga para que hable de pareja y señores nos vemos el viernes así que ya y